Mira, Julio, nosotros hemos estado preparando tanto el sistema como nuestro personal con adiestramientos, con simulacros de manejo de emergencia. Hemos estado realizando trabajos de reparaciones preventivas, trabajos de desganche y trabajos en líneas y en subestaciones para prepararnos ante eventos como este. Ahora mismo, como parte de los preparativos, se estará activando el centro de operaciones de emergencia de Luma, el central, y también los centros regionales de operaciones de emergencia, que esto nos va a permitir tener una respuesta coordinada ante cualquier situación que tengamos en línea, como tú muy bien dices, en subestaciones o en cualquier otro equipo. Claro, tienen el personal, y parto de la premisa no deseada de que haya un impacto directo sobre la isla. Una de las preocupaciones en el pasado, Gerson, había sido si teníamos en la isla ya listos para trabajar, no solo personal, sino también equipo que permitiera la reparación rápida del sistema eléctrico. En este caso, ¿cómo se han preparado ustedes para ello? Es correcto. Nosotros hemos adiestrado y hemos preparado a todo nuestro personal. Nosotros contamos con más de 4.000 hombres y mujeres, ¿verdad? Están aquí dispuestos y están listos para responder. Tenemos más de 1.100 empleados de campo también, que eso incluye seladores, operadores, todos los empleados que hayan que son los que están preparados para poder responder en el campo. Así que todo ese personal, junto con materiales que tenemos en el almacén y equipos, somos los que vamos a estar atendiendo esta y cualquier otra emergencia que pueda surgir en el sistema. O sea, que se han abastecido de materiales para poder reparar de manera rápida. Es correcto.